Muy bien, son las 8.20 minutos, 12 grados Celsius la temperatura, venga le cuento. Este jueves se registraron 26.039 casos. Sí, claro, estamos hablando por supuesto de COVID-19 en el país. Muchas de las personas están a punto de vacunarse con las terceras dosis, se podrían estar contagiando. Pero, ¿qué pueden hacer en estos casos? Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan, buenas noches, pues se registran cifras alarmantes. En Colombia más de 26.000 contagios y en Bogotá 4.680. Las personas que se hayan contagiado de COVID-19 y estén a punto de recibir la tercera dosis, deberán esperar 30 días pasados los síntomas. En medio del crecimiento acelerado de contagios por COVID-19 en el país, tenga en cuenta que si usted está a punto de recibir su dosis de refuerzo y se contagió de COVID-19, debe seguir estas recomendaciones. Si la persona ya tiene la indicación de recibir el refuerzo, pero le dio COVID-19 esperando recibirlo, recomendamos que esta persona espere 30 días a partir de la fecha que le iniciaron los síntomas o a la fecha que le hicieron el diagnóstico. Esto para el caso de las personas que fueron asintomáticas, le hicieron una prueba y salió positiva para recibir el refuerzo. Las personas mayores de 50 años deberán esperar cuatro meses después de haber completado el esquema inicial de vacunación y para los mayores de 18 años serán seis meses. La importancia de acceder a la vacunación de refuerzo es con el objetivo de mejorar la protección frente al virus y así reducir entre todos el riesgo de una enfermedad grave y de morir por esta enfermedad. A partir de este 18 de enero, las personas privadas de la libertad, cuidadoras institucionales, bomberos, pilotos, socorristas, auxiliares, personal de vigilancia de población privada de la libertad, personal de Fiscalía General de la Nación, habitantes de calle, podrán recibir la dosis de refuerzo. A partir del 16 de febrero, los refuerzos estarán habilitados para toda la población mayor de 18 años, sin etapas, y solo deberán presentar el documento de identidad y el carnet de vacunación.